¡Vamos! Es un esticio, déjala abusar, que estamos en el oficio Loco, al final esto es un mal escucho Y si te tiro así, ¿por qué? Es un esticio, corazón, loco, lo que estoy consumiendo Dos pequeños como yo, juntame a muchos calles Me estoy reproduciendo, pero bueno, rojo, que hay esticio Joten bien, pendejos, no sean como el rap Y su pendejada es tu estirpe, rap Va a perder mi hermano, porque no puede conmigo Yo te doy la mano, hermano, te cortas el brazo Porque yo sí que lo hago Tengo las antenas de Picoro, dale me acudiré Al final esto ya no te conviene Loco, no me tiras el tamaño, que no hay ADN Ven, como lo digo, rojo, que ya es una exhibición de monja Como Picoro, es lo que intuyo Porque la voz no cría hijos que no son suyos Pero bueno, Momo y Caja Durante los cortas, el nejo, deja las pajas ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?